Dios le bendiga mis amados vamos a la exposición de la palabra después de adorar juntos ahora juntos recibimos el alimento vayan buscando en su Biblia en el libro de Hechos capítulo 24 versículo 16 mientras ustedes lo buscan me encomiendo al Señor conjuntamente a la fe de mi pastor y ustedes Padre Dios eterno el Dios que creó los cielos de la tierra el Dios que nos eligió el Dios que nos perdonó y nos ha puesto sobre sus bienes venimos en esta hora en el nombre de tu Hijo pidiendo que la unción de tu Espíritu la gracia tuya fluya nos enseñes nos edifiques a través de tu palabra gracias porque has hecho posible que lleguemos este día a tu casa gracias por cada por nuestro pastor los ancianos y todos los que tú has dispuesto este día para servir este día en tu casa y que sea posible que estemos aquí reunidos Señor gloríficate en el nombre de Jesús Amén vamos a leer yo le antes cuando entre en el texto pero yo le bueno vamos a leer el texto dije Hechos 24 16 Amén dice si lo pueden poner en la traducción viviente nueva traducción viviente los facilitadores allá atrás por favor para leerlo para darle más el énfasis ok dice por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente acompáñame león otra vez por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente él a por decirlo el tema que Dios me puso ponerle es una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente vuelvo a repetir una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente, Dios quiere hablar hoy de nuestra conciencia y con la ayuda del Señor vamos a ir desarrollando este día también quiero que me ayuden en la Reina Valera en Job capítulo 34 versículo 31 y 32, Job capítulo 34, versículo 31 y 32 dice de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo no ofenderé a ella más, 32, enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más, el 32 leamos otra vez enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más otro pasaje más en Romanos capítulo 9 versículo 1 Romanos capítulo 9 versículo 1 poco a poco vamos a ir desarrollando pero solamente para ir dándole énfasis al tema verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo acuérdense el mensaje es una conciencia limpia delante de Dios y delante de la gente o de los hombres Hechos 23.1 a ver si anoté bien Hechos capítulo 23 versículo 1 dice aquí Bueno ya les dije que el tema que el Señor me dirigió este día para este día es una conciencia limpia y nos podríamos preguntar que es la conciencia la conciencia según el diccionario define en el griego la palabra zoneido que es comprender, percatarse, estar consciente e informado una vez más vuelvo a repetir es comprender, percatarse, estar consciente o estar informado ver completamente, ver completamente o sea que la conciencia tiene una completa información por decirlo así o se percata y ve completamente de la forma que Dios ve o sea puede percibir, tiene luz de Dios y puede percibir las cosas como Dios las ve y esa palabra tiene dos composiciones que es un y neido, sun quiere decir unión o conjunto unión o conjunto o junto con, o sea lo que quiere decir es que conciencia, la conciencia debe ir con el pensamiento de Dios, como todo lo Dios, como todo lo ve Dios y que sea unido con el pensamiento de Dios y la otra palabra que la compone es que piensa lo mismo pero es algo mucho más estrecho dice ahí o sea que piensa como Dios y nosotros vimos en Romanos capítulo 9 si lo pueden proyectar otra vez, Romanos 9, 1 aquí de este lado por favor que no alcanzo a ver allá dice verdad digo en Cristo, no miento o sea está hablando que el apóstol Pablo cuando va a hablar algo tiene una conciencia y tiene una para aplicar lo que estamos, tiene una comprensión se percata, está consciente, está informado de lo que va a decir que está completamente en todos los ángulos de lo que va a hablar es que está defendiendo el Evangelio y está diciendo que su mente está unida con lo que dice Dios Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo que le da testimonio que lo que él está hablando es verdad, que no está mintiendo algo o sea que él puede presentarse y hablar algo y así vivió él delante de Dios y de los hombres él estaba consciente siempre en su conciencia de que todo lo que vivía y hacía estaba delante de Dios entonces esa palabra es que piensa lo mismo pero mucho más estrecho piensa como Dios la otra palabra que compone es asociación, compañía que percibe, que reconoce, sabe, comprende o entiende en otras definiciones es la conciencia es el juez interno de la moralidad de nuestras acciones la conciencia, eso no viene en un diccionario eso ya lo que voy a decir ahora eso lo entendí por el Espíritu es una misericordia de Dios que puso dentro del hombre el juez interno que lleva a causa que le hace mirar al hombre los asuntos morales internos que están en él por sí no tuvieron, romanos, vamos a ir allá romanos capítulo 2 dice que hay quienes no tienen una Biblia o no les ha llegado el Evangelio pero dice que su conciencia les lee para sí mismos o sea que puede discernir la persona entre lo bueno y lo malo sabe que si está haciendo algo de alguna manera su conciencia le está dictando la verdad o la mentira nosotros sabemos que por causa del pecado el hombre estaba completamente entendía, comprendía perfectamente a Dios y por el pecado la conciencia fue siendo nublada después de que nuestros padres Adán y Eva pecaron la conciencia del hombre fue siendo entenebrecida dice la palabra y conforme cada la conciencia tiene varios estados la conciencia llega lo leeremos un poquito adelante con textos pero me adelanto un poquito la conciencia dice que puede estar oscurecida en otros casos más extremos dice que está cauterizada y dice también que está entenebrecida y que está completamente perturbada o sea llega un momento donde el hombre peca y ya cae a su conciencia y peca y peca y peca y ya después ya eso ya para él no es pecado cayó su conciencia subornó su conciencia corrompió su conciencia y todo lo que hace después el hombre el ser humano hablando del hombre estamos hablando del ser humano en general hombre y mujer por eso nosotros vemos a veces que un gobernante o un joven ahora es conocido en Estados Unidos que el diablo trabajó tanto en su mente que la cauterizó los que trabajan en soldadura creo que pueden entender mejor cuando soldan usan el cautín se llama donde soldan los cables para cubrirlos entonces pierde la sensibilidad de tal manera que se vuelven instrumentos del diablo y por eso después cuando reaccionan dicen no sé lo que hice y están diciendo en cierta manera verdad porque el diablo se ocupó tanto de cauterizar la mente que los usó como un instrumento del mal para hacerlo malo y entonces nosotros cuando venimos a Cristo nuestra mente también está oscurecida y cada uno tiene un nivel de acuerdo al mal que se haya expuesto de acuerdo a la cultura a la tradición de acuerdo a sus razonamientos de acuerdo a sus prejuicios de acuerdo al ambiente donde se formó la conciencia tiene ciertos estados vamos por ahí amén entonces el juez es es el la conciencia es el juez interno de tus acciones que al final de cuentas te va a llevar a un tribunal para que te declares para que la misma conciencia te muestra que eres inocente culpable yo no sé cuando era niño nos pasaba que hacíamos algo inmediatamente que no lo sepa mi mamá que no lo sepa papá y callábamos al hermanito o a la hermanita si estaba junto a nosotros no le digas papá ya te voy a dar un dulce cuando me den mi domingo ya te voy a dar también entonces siempre estamos tratando de ocultarnos seguimos entonces yo lo veo como una misericordia de Dios para discernir entre el bien y el mal para para que no nos entreguemos hay un salmo no lo encontré que dice no me dejes tú no sea que dejándome sea semejante a las bestias o sea diciendo no me dejes tú no sea que si tú no tienes misericordia de mí yo me entregue y sea semejante a las bestias dice un salmo leímos en Job que dice enséñame tú lo que yo no veo cada cristiano debe anhelar y desear que Dios nos enseñe lo que nosotros a veces por nuestra conciencia que se ha nublado o por todas las situaciones que dije antes la cultura la tradición los razonamientos nuestros prejuicios la forma en que fuimos tratados entonces nuestra conciencia nuestra clara y ve plenamente como Dios ve entonces eso tiende a que nosotros condenemos juzguemos lo de Dios o de los hombres o de nosotros mismos y no verlo como Dios lo ve amén vamos a a Romanos 2.15 por favor Romanos 2.15 si no mal anoté a veces uno cuando está tomando las notas a veces se le llega a ir a uno parece que si estoy bien estamos confirmando lo que estoy diciendo mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones vamos a ir desde el 14 para entender todo el texto por cuanto a los gentiles está hablando de que en el contexto geográfico aquellos que no eran judíos que no tenían la ley de Moisés que no les fue revelado pero que no les había llegado la Biblia en el conocimiento de Dios eso se refiere a los gentiles que no tienen ley dice hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos por eso les dije que antes de conocer nosotros la palabra nosotros tenemos cierta luz todavía y podemos todavía medio que discernir o mirar si estamos haciendo algo malo y a veces estamos haciendo algo malo antes de conocer al Señor o ya están en el Señor pero como no no miramos la palabra no anhelamos que nuestra conciencia esté completamente pura y limpia entonces practicamos hacemos cosas pecamos y las defendemos o lo decimos eso no es tan malo o lo que llamamos una mentira piadosa una mentira pequeña una mentira esa no es tan grande como la que hizo tal que robó tal banco estafó tanto entonces si me robo 10 centavos entonces no es lo mismo que si me robara mil dólares entonces subordinamos la conciencia y como está todavía nublada entonces minimizamos todas las cosas amén entonces la ley de Dios está en el corazón del ser humano llega a la conciencia y esa ley está operando del corazón para saber que está bien o que está mal amén eso nos hace responsables ante Dios responsables ante Dios porque Dios va a sacar a la luz un día dice la palabra Dios va a sacar a luz todo pensamiento del hombre y eso es lo que Dios quiere que que hoy nosotros entendamos que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios y delante de los hombres muchas veces nosotros decimos yo no más con Dios pero la Biblia dice delante de Dios y de los hombres o sea como la cruz hacia arriba y hacia al lado la relación con Dios y con los hombres como cuando a veces también decimos un pensamiento que puede parecer muy razonable con una conciencia que no ha sido bien iluminada y uno llega y dice yo voy a ver a Dios yo no voy a ver a nadie en la iglesia y la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo ama a los hijos de Dios o sea que también ama a los nacidos de nuevo o sea no es como yo no voy a ver a Dios yo no voy a ver a ese y ahí su conciencia está todavía nublada y lo vamos a ir aplicando muchas cosas porque a veces así pensamos y le damos ese pensamiento como que lo damos como porque es bueno como que Dios apruebe ese pensamiento pero cuando vamos conociendo las escrituras nosotros vamos diciendo no no mi conciencia me está fallando o sea porque en cierta manera tengo algún poquito de luz pero necesito ver completo amén entonces dijimos que ese es el juez interno y que hasta cierta forma Dios nos muestra ahí que hay eso la conciencia debe ser limpia más al rato lo explicamos con más profundidad la conciencia debe ser limpia con la sangre de Cristo debe ser renovada por el Espíritu Santo como dice Pablo doy testimonio y no miento en Cristo que Cristo ha entrado en la persona y que tiene el Espíritu Santo que a través de la luz de la palabra esa conciencia va siendo limpia y cuando nosotros hemos pecado también la sangre de Cristo nos limpia la Biblia dice en Hebreos 9.14 dice que dice que la sangre de Cristo limpia vuestras conciencias de obras muertas le iremos aplicando más al rato así que conforme nosotros nos vamos entregando a la exponiéndonos a la presencia de Dios por la palabra en la adoración en la predicación en la adoración todas esas cosas que nos llevan a Dios nuestra conciencia va siendo purificada iluminada y también Dios usa circunstancias para hacerte ver lo que no está bien la vida de los piadosos se 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 identifica por aquellos como leímos en Job si lo pueden poner otra vez en Job capítulo 34 si no mal estoy 31 el 32 pónganme aquí el 32 por favor eso es algo que cuando cuando comencé o el Señor me llamó y comencé mis primeros pasos Dios empezó a hablar a mi conciencia me empecé a percatar de cosas que a veces uno defiende estoy hablando de mi ahora que a veces yo defendía que pensaban que era bueno actitudes que puede tener uno hacia nuestro pastor se aplica a todas las áreas que puede tener hacia nuestros consiervos que puede tener hacia hacia nuestro papá nuestra mamá nuestros hermanos la esposa los hijos en el trabajo y a veces nosotros estamos defendiendo algo que nosotros creemos que está bien y nosotros nos enojamos nos frustramos peleamos y ya no le hablamos a la persona porque pensamos que tenemos la razón y la vida de los piedosos se identifica por eso dice de seguro conviene que se diga Dios he llevado ya castigo no ofenderé ya más el que sigue 30 enséñame tú lo que yo no veo o sea que está diciendo que de alguna manera yo me he dado cuenta que estoy ciego en una área y que debe ser un anhelo pedirle una oración decirle al Señor enséñame tú lo que yo no veo o sea durante nuestro diario vivir nuestro diario caminar yo no sé si a usted le pasa pero cuando yo voy a mi tiempo de 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 oración en la noche uno se rodilla ante el Señor o se sienta como sea medita en el Señor y si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo le muestra dice esa manera hoy tú trabajaste trabajaste para mí o trabajaste para ti o para los hombres trabajaste tal vez no pecaste pero pensaste haciéndolo en mí o pensándolo en que no te corran o compitiendo contra compañeros de trabajo o sea esa manera en que adoraste junto al hermano mientras estabas ahí adorando lenguas era para decirle que tú tienes más elevación o sea enséñame tú lo que yo no veo la manera en que discutimos con el prójimo como dije sea con el papá con la mamá con los hijos entre hermanos entre matrimonios entre noviazgo decimos Señor enséñame tú lo que yo no veo y cuando tú vas ahí ese tiempo con Dios y a veces no somos iluminados también hasta que leemos la palabra y uno se da cuenta y dices Dios mío que mal estoy y esa es la vida que identifica a los piadosos empezamos leyendo ahorita vamos a ir otra vez en Hechos 24 vamos a leerlo otra vez Hechos 24 ahora desde Hechos 24 al 10 24 10 fíjense que eso identifica cuando el apóstol Pablo habla sirvo al Dios de mis padres se está refiriendo a Abraham Isaac y Jacob vamos a leerlo para seguir entrando en tema el 24 10 habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase este respondió porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación es aquí dice que el gobernador estaban juzgando a Pablo por la predicación lo estaban acusando el gobernador llama a Pablo y dice a ver quiero ven quiero que a ver defiéndete y fíjense que el apóstol Pablo tiene una conciencia limpia y miren la conciencia vamos a leer como él tiene detalle de los años de los lugares de las personas de que en cada cosa que él se dirigió lo estaba haciendo delante de Dios y de los hombres correctamente dice porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación está hablando Pablo al gobernante como no animaré mi defensa fíjate está delante de un gobernante dice yo estoy ahora aquí por causa del evangelio estoy delante de Dios estoy delante de los hombres y tengo que hablar con verdad en mi conciencia Romanos 9 dice verdad digo en Cristo y no miente y el Espíritu Santo me muestra que estoy en lo correcto dice como tú puedes ilusurarte no hace más de 12 días fíjate recuerda los días desde hace 12 días subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno mira yo no estaba peleando sé tengo conciencia de cuántos días tiene que yo subí a qué subí y no estaba disputando con nadie ni amotinando a la multitud ni a la multitud ni en el templo o sea lugares personas situaciones ni en las zonagogas ni en la ciudad o sea él tiene una conciencia clara por eso dije que él ve completamente tiene un panorama completo de lo que está sucediendo y dijimos al principio que nosotros debemos Dios quiere despertar una conciencia por ejemplo hoy venimos desde casa y salimos desde usted que salió de casa como salió de casa nos levantamos peleando con la esposa con los hijos apúrate muévete vamos a llegar tarde peleando con el que quítate va muy despacio ese de que está ahí no se apura siempre es eso o sea tenemos una conciencia el metodo ya no comunicar que tengamos una conciencia siempre que estamos delante de Dios y de los hombres amén aplaude de gloria a Dios aleluya versículo 13 ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan o sea no te pueden probar fíjese que 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 convicción tenía y que claridad tenía el apóstol Pablo y Dios quiere llevarnos a esa convicción esa claridad que cuando a ti te quieran acosar de algo tú te pares firme porque tienes una conciencia limpia dice no te pueden probar las cosas de que ahora me acusan pero esto confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres el apóstol Pablo está identificando que que él vivía así porque acuérdense que era él estaba bien identificado con la nación judía porque era un judío y él está recién en referencia a Abraham Isaac y Jacob y los profetas nosotros vamos a ver con la escritura porque estudiando las escrituras por revelación del espíritu entendió los pasajes donde Dios cuando Dios le habló a Abraham y le dijo anda y sé perfecto delante de mí le dijo a Abraham anda y sé perfecto delante de mí y cuando los profetas y cuando los Isaac, Jacob bendecían a sus próximas generaciones decía el Dios delante de quien he andado o sea tenían claridad y como yo le dije vamos empezando y al principio como cada uno de nosotros tuvieron también sus caídas sus dudas porque Dios no oculta eso pero él dice el Dios de mis padres a quien sirvo o sea los piadosos siempre tuvieron en cuenta que tenían una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres dice 14 pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas ven la ley y los profetas está hablando de los profetas hay referencias como Elías Eliseo se delante de la presencia de quien estoy vive Jehová en la presencia de quien estoy o sea que estaban en una comunión constante no ignoraban que todo lo que estaba aquí pasaba aquí se hablaba aquí se actuaba con las manos subía delante de Dios a veces nosotros a veces no lo ignoramos se nos olvida o no somos tan sensibles a eso pero hoy Dios no lo viene a recordar dice y en los profetas están escritas teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así como de justos o como de injustos y como Él está hablando que va a haber una resurrección que vamos a comparecer ante un tribunal los de Cristo ante el tribunal de Cristo y los que no han aceptado a Cristo por no aceptar a Cristo ante el trono blanco que son dos cosas distintas pero a final de cuentas todos daremos cuentas dice Pablo y por eso dice el 16 y por esto procuro tener siempre o sea yo estoy consciente de que cada cosa que estoy haciendo o sea está subiendo delante de Dios y que un día voy a dar cuenta de eso voy a dar cuenta y lo voy a explicar más al ratito de si Dios me hizo un gobernante si Dios me hizo o lo que Dios me haya hecho si Dios me llamó un ministerio y yo me estoy haciendo loco por ahí si Dios me llamó a servir y no estoy sirviendo si Dios me llamó a lo que me haya servido mandado a hacer me entregó un matrimonio me entregó unos hijos me entregó un dinero me entregó salud o sea te voy a dar cuenta de mi mayordomía o sea Dios quiere que la conciencia sea despertada entonces dice procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres o sea dice estoy consciente que voy a darle cuenta a Dios y también tengo que darle cuenta a los hombres o sea que todo lo que yo haga no todo lo que yo hago no es inocente o sea llega al cielo y lo ven los hombres entonces el apóstol Pablo se para firme y puede hablar vamos al salmo 139 muchos los conocen pero para ir a entrar un poquito más en conciencia del Dios que nos ve 139 y cuando no quiero que se cabe ese como miedo como cuando éramos niños que Dios te está viendo Dios te está viendo pero como para acosar como que esconderse debajo de la silla pero si Dios me está viendo me debe a mí lo que me genera es confianza claro temor reverente pero a mí cuando ya ha sido uno más iluminado a lo que a uno lo que a uno le produce es confianza porque no solamente entonces Dios está viendo cuando hago las cosas malas sino cuando está haciendo lo bueno 139 versículo 1 oh Jehová tú me has examinado y conocido o sea que cada acción que cada acción que nosotros realizamos sube delante de la presencia no sé cómo decirlo con palabras el pastor una vez nuestro pastor una vez lo dijo que como si Dios ha computarizado todo para saberlo todo él lo dijo en un jubileo que no hay nada 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 que se escape de él de su conocimiento nada o sea que cada cosa sube es como si viera una pantalla de cada uno creo que hay un libro que él no recomendó que le llama mi vida en el cielo de un pastor que fue al cielo y parece que de cada corazón él vio así yo no digo no puedo asegurar pero tiene cierta verdad porque dice que por ejemplo de cada persona hay una pantalla y todo lo que está pasando se refleja y él lo ve es como cuando Jesús estaba predicando haciendo bienes y estaban los fariseos y decían este si supiera y Jesús dice que sabía lo que estaba en su corazón cuando Jesús estaba aquí en la tierra decía y no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que pensaban porque él conocía el corazón de todo hombre está hablando que también Jesús como divino hombre divino o sea que sabe la omnisciencia de Dios aquí en este salmo está hablando la omnisciencia de Dios la omnipresencia de Dios eso debe despertar nuestra conciencia la omnisciencia de Dios la omnipresencia de Dios o sea que cada cosa que nosotros hacemos dice el libro de veros es que no hay cosa escondida que no que no que no suba delante de él sino aquel a quien tenemos que darle cuenta de todas las cosas no dice de algunas dice de todas las cosas sigue el versículo 2 tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme Dios sabe cuántas veces de qué manera te sientas te acuestas te duermas así como cuando tenemos nuestros hijos ya nosotros sabemos si se mueve mucho de la cama si se puede caer ya nosotros sabemos cuando tienes sueño ¿verdad que es así? pero Dios conoce más allá de eso conoce verdaderamente la intención que está ahí adentro dice has escuadreñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos todos mis caminos pues aún está la palabra en mi lengua y aquí y aquí oh Jehová tú la sabes toda o sea que a veces ni siquiera nosotros hemos hablado y Él ya sabe lo que va a salir de tu boca dice detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado para mí alto es no lo pueden comprender ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? si subiera de los cielos ahí estás tú y si en el cielo hiciera mi estrado he aquí ahí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún ahí me guiará de tu mano y me hacerá tu diestra si digiere ciertamente las tinieblas me encubrirán a la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú me formaste porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre se está hablando se está hablando que hay cosas que hay cosas a mí me da mucha alegría y gozo este versículo en sí todo pero cuando llega ahí porque ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos como nos conoce Dios por eso esa versión donde donde tomé ese pasaje de Job Dios me llevó ahí donde dice enséñame tú lo que yo no veo hay cosas que ni siquiera yo sé que están dentro de mí de las cuales sería capaz o soy capaz o no soy capaz muchas veces cuando vemos a alguien que está pecando haciendo tal cosa yo no haría eso yo no haría eso y uno no sabe de lo que puede a veces porque Dios no te ha expuesto a eso no has tenido la oportunidad sin embargo estamos acusando fíjense vamos a leer Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 si no mal estoy desde el versículo 1 algo de lo que se ocupaba el Señor es siempre ahí donde dice que Él redargüía sus conciencias dice aquí el 8 vamos a leer desde el 1 cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentándose y sentado y sentado Él les enseñaba enséñame tú lo que yo no veo dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida y era adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos mandó Moisés a pedrear tales mujeres tú pues qué dices más esto decía tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y siempre me había preguntado por qué Jesús estaba inclinado al suelo o sea le estaba recordando al hombre su conciencia porque dice que puso la ley en su corazón y en su corazón les muestra su conciencia porque miren lo que dice adelante y como insistieron en preguntarles enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio o sea Jesús dice a ver ustedes piensan que ustedes no serían capaces ustedes no saben que llevó esta mujer a esta situación y a veces nosotros juzgamos y no entendemos porque nuestra conciencia está prejuiciada lo vamos a ver más adelante porque el apóstol Pablo en el capítulo de Hechos 23 se enfrenta o confronta a otro ministro con el sumo sacerdote y ahí vamos a ir a una aplicación ahorita vamos a ir también a déjame ver ahora ok vamos otra vez vamos a Romanos capítulo 9 versículo 1 Romanos 9 1 estamos hablando que la conciencia debe ser despertada debe ser iluminada debe ser tener un conocimiento completo pero necesitamos uno o dos elementos o entender algo como lo hemos mencionado la omnipresencia y omnisciencia de Dios que es lo primero que necesitamos entender o recordar la omnisciencia y la omnipresencia de Dios algo que se me olvidó decir es que Dios me mostró en algo práctico su omnisciencia quiere decir que Dios todo lo sabe yo estaba trabajando hace tiempo en otro restaurante y ahí teníamos radios y esos radios lo tenían los managers los hostes y los vice boys o sea para los que nos ven a las naciones las hostes son las que reciben la gente enfrente y los ayudantes del mesero entonces cuando estaba muy vice el lugar nosotros los los vas boys decíamos mesa tal está limpia y entonces abriamos el micrófono y escuchaba el que estaba al frente y escuchaba el manager entonces daban cuenta de cual mesa estaba limpia pero sucedió que a veces se ponían a jugar y empezaban a decir groserías pero eso lo escuchaba el manager o sea pero yo me daba cuenta que cuando abría el micrófono yo decía este está en la cocina este está en tal lugar este en tal lugar y Dios me dijo así es mi omnisciencia cada pensamiento que tú tienes sube delante de mí por eso le dije si nosotros somos conscientes de eso entonces no no va a ser tan fácil porque Pablo dice aquí verdad digo en Cristo o sea está hablando que entonces si no somos conscientes entonces estamos hablando que lo contrario de verdad mentira estoy mintiendo y a veces como no tengo luz y verdad estoy pensando que estoy diciendo una verdad por eso dice Job enséñame tú lo que yo no veo y debe ser un anhelo un deseo que nosotros debemos tener cada vez que tengamos un conflicto una situación debemos decir Señor esto yo lo provoqué fui yo el causante que muchas veces tú sabes como me dijo como me dijo tú sabes que no justifiquemos voy a decir Señor yo como le digo el Espíritu Santo porque ahí habla del Espíritu Santo porque te guía toda justicia toda verdad cuando el Espíritu Santo me ilumina y digo Señor la verdad yo lo hice mal aun cuando corrijo a mis hijos ahí digo Señor perdóname aunque los debí ir corregidos no fue la forma que debí los corregido se me fue la mano o aplíquelo a cualquier situación a veces nosotros estamos pasando una prueba o le llamamos prueba algo que nosotros mismos provocamos y le echamos la culpa al diablo a los hermanos a las personas y es una es un error nuestro depende de la situación que sea una mala administración si nosotros no tenemos dinero a que el diablo me está robando el dinero y es porque tú no sabes administrar bien o la esposa o el esposo que siempre me hace lo mismo pero tú eres el que estás hablando mal y qué gran prueba estoy pasando no enséñame tú lo que soy yo el culpable o sea yo debo asumir responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres y para que sea efectivo con los hombres primeramente debe ser efectivo ocupar con Dios yo estaba estoy volviendo a ver los mensajes del Dios de verdad véanlos esos mensajes son no hay palabras para escribir los mensajes de nuestro pastor el Dios de verdad esto es nada más como un poquito pero ahí hay inmensidades donde el pastor entra en diferentes áreas es poderoso eso el Dios de verdad ojalá que Dios nos siga hablando esos mensajes que eso es algo hermanos el que quiere vivir la verdad o sea uno cuenta a través de esos mensajes es wow pero yo pensé que estaba bien estoy mal y cuando entonces la conciencia está siendo iluminada entonces uno se da cuenta esto que estoy haciendo está bien delante de Dios primeramente si está bien delante de Dios entonces el resultado estará bien delante de los hombres y aún así nuestra conciencia está sujeta a debilidad de la conciencia del otro también eso lo dice en 1 Corintios capítulo 7 8 en Romanos 8 y 1 Corintios a ver si lo tomamos para allá entonces nosotros para tener que tenemos que hacer para tener una conciencia limpia primero que todo aquel que no tiene a Cristo necesita a Cristo porque dice digo verdad en Cristo o sea una persona que no tiene a Cristo no puede tener una conciencia limpia porque se está haciendo vano en sus propios razonamientos la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero son son caminos de muerte son caminos de perversión y si no tiene para que el Espíritu Santo te muestre necesitas a Cristo o sea Cristo tiene que entrar en tu corazón así que si este día no has estado a Cristo y quieres tener una conciencia limpia o empezar a iluminar tu conciencia necesitas a Cristo como los que lo hicieron hoy este día entonces Pablo dice dice que se da cuenta que para tener una conciencia limpia primero necesitamos la verdad de Cristo acuérdense que leímos para volver a dar el énfasis es que conciencia es comprender percatarse estar consciente informado ser uno con o junto en estrecho pensar lo mismo o sea ya entonces ya yo empiezo a tener una conciencia limpia soy consciente de que Dios lo sabe todo pero a veces no soy consciente de lo que está mal en mí entonces necesitamos decirle a Dios como enséñame tú lo que yo no veo entonces la conciencia puede llegar a un entrenebrecimiento y a veces cuando llega a eso como explicamos hace rato ya no sabe ya no disierna entre bien y mal porque la conciencia la gente la va corrompiendo la va subordinando la va callando y hay un momento que ya ya no le llama pecado el diablo se encarga de eso ya de momento ya la gente dice no eso no es nada entonces necesitamos entender la omnisciencia de Dios la omnipresencia de Dios y debemos ahora el Espíritu Santo entró en nosotros y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y ahí está el Señor mirando cada cosa a veces pensamos bueno yo fui a la iglesia y Dios se quedó en el templo fue la oración Dios se quedó en la oración Dios va contigo como dijo el Pastor Vicente ahora con la hermana yo prometo estar contigo todos los días eso debe ser real y a veces nosotros queremos que Dios esté conmigo todos los días nada más para que me vaya bien pero no queremos que esté con todos los días para que me corrija y me enseñe o sea Dios te quiero a ti para mis victorias para que todo me salga bien pero cuando estoy mal entonces me escondo de Dios porque entonces si estoy haciendo algo malo entonces ni le doy la cara a Dios ni le doy la cara a los hombres ¿cómo hacen cuando te deben algo? mejor ni vayas para allá porque me va a cobrar cuando vienen los cobradores dile que no estoy y el niño y el niño lo traiciona no dice mi mamá que no está entonces cuando cada Dios está mirando cada acción cada intención cada movimiento cada motivación cada vez que actuamos a dónde vamos lo que hablamos lo que hacemos el designio de nuestro corazón cada gesto que nosotros hacemos cada gesto que nosotros hacemos Dios sabe con qué gesto saludaste al hermano a ver está junto al otro adorando hermano no viene por acá yo no le hablo a eso y eso sube delante de Dios o adorando se aplica a todo yo toco mejor yo canto mejor yo entorno mejor o sea Dios nos quiere hacer conscientes con una limpia conciencia que estoy y eso no es inocente todo está subiendo delante de Dios todo yo le digo eso me da confianza no me da miedo a mí porque si fallo entonces también dice la Biblia que que tenemos una fuente que es Cristo donde podemos lavarnos donde puede fluir entonces cuando Dios te muestra enséñame tú lo que yo no veo Dios te muestra y también te da la sanidad y te da la victoria y te da la fortaleza y te ayuda a vencer eso y a veces voy llorando y le digo Señor en esto no lo he logrado en esto estoy mal tú me lo estás mostrando ahora en ti hay victoria en ti hay salvación en ti hay libertad en ti hay fortaleza por eso le digo me da confianza no me aleja la verdad no te aleja la verdad te atrae por eso cuando en una relación yo lo he estado experimentado como le digo Dios te va iluminando y te va llevando y te va mostrando y digo cuando tú te relacionas en verdad te atrae la verdad y cuando cuando te hablas mentira te aleja porque está hablando una mentira entonces yo no quiero relacionarme con alguien que habla mentira ahora si te equivocas y reconoces con la verdad me equivoqué tú estás siendo verdadero porque como le dije tenemos la conciencia hasta cada uno tiene cierto nivel y entonces si nos equivocamos porque nos vamos a ir equivocando no estoy diciendo que usted a la primera lo va a lograr entonces usted puede reconocer como nuestro pastor nos ha dicho ya yo pequé al hablar de ti ahora tú vienes a mi confronta y dices yo no dije eso o sea añado pecado a mi pecado lo mejor que puedes decir es si es verdad eso que tú dices o si es verdad yo te lo dije así o sea para qué esconderme si ya me descubriste o sea ahora por mí amén vamos a ver que esa esa que habla el apóstol Pablo es está hablando de los padres una cosa más vuelvan a poner el versículo de enséñame tú lo que yo no veo es Job 34 32 póngalo aquí también para que todos leamos juntos dice enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más o sea que yo anhelo y deseo que mi conciencia sea esclarecida tengo una comprensión y quién mejor quién mejor que te enseñe que sea Dios cuántos anhelan que quién sea quién mejor que sea que te enseñe que sea Dios porque él no te va a condenar no te va a te va a redarguir de pecado no te va a condenar pero sí dice la Biblia que él hace un criterio de decirte como las iglesias de Apocalipsis tengo esto contra ti que esto que esto que esto que toleras que haces esto que aquello y no hay mejor maestro y quién tenga la mejor luz que enseñarte que él entonces antes de que el otro te descubra ve a Dios quién mejor que te enseñe que no sea él por eso dice enséñame tú ahora Dios puede usar circunstancias y a través de eso Dios puede usar personas puede ser tu esposa tu esposo tus hijos situaciones para enseñarte pruebas pero en las pruebas lo que usualmente queremos es salir y no aprender cuando pasamos una prueba lo que queremos proclamamos las promesas y no está mal está bien puede decir qué tengo que aprender de esta situación no quiero salir de la situación sin aprender nada entonces no sirvió fue en vano es como si fuiste a la escuela pagaste una universidad de tanto dinero y no aprendiste nada perdió hasta el tiempo entonces respeto a Job porque lo respeto y como sufrió como ese hombre como Dios lo probó lo respeto pero quiero poner la actitud que él quería salir inmediatamente de la prueba que hice yo siempre he hecho lo bueno delante de tus ojos le daba a la viuda le daba al pobre compartía con mis bienes yo nunca he hecho nada malo o sea cuál fue mi pecado cuál fue mi error o sea Dios nomás quería sacar eso de él que no se justificara jamás ni que confiar en su obra porque al final como termina el libro dice pongo guarda mi boca soy vil delante de ti solamente quería saber eso que tú eras vil te hubieras ahorrado tanto pero como te empezaste a justificar que yo hago esto yo hago esto yo esto yo esto yo esto no me merezco esto entonces se pongo guarda mi boca callo delante de ti enséñame dice soy vil delante de ti o sea porque dice los cielos de los cielos no son tan blancos como Dios o sea nadie se puede justificar el hijo nacido de mujer que bebe el pecado como agua en ese tiempo como estaba en el desierto y no se han inventado un refresco ahora dijeron que bebe el pecado como coca cola o entonces que bebe el pecado como agua o sea le está diciendo no te justifiques nunca confies en tus obras como hoy también siempre cuando venimos a Dios no debemos confiar en ninguna obra nuestra siempre en la obra de Cristo vamos a Génesis 17 1 Génesis 17 1 o sea que es una es una conducta o un deseo que Dios pone en los piadosos en sus santos en los elegidos y también debe ser así con todos los hombres Génesis 17 estoy aquí buscando 17 1 oh me lo tienen aquí era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí ese perfecto ese anda delante de mí usted le está diciendo quiero que seas consciente que yo voy a estar contigo voy a cumplir mi pacto mi palabra mis promesas pero tú debes estar consciente de algo que tú vas a andar delante de mí o sea yo voy a ir al frente tú vas a ir atrás tú me vas a seguir yo voy al frente estoy viendo cada cosa que tú haces no para acusarte o condenarte como lo predicó el pastor Patricio el jueves si fallas yo te saco de ahí pero reconoce que como el pasaje que vimos el jueves de Génesis 20 cuando le da a la mujer a su mujer la expone le dice es mi hermana estaba hablando verdad en cierta manera dijo bueno la verdad es mi hermana pero ya es mi esposa entonces no es mi hermana mi hermana es mi esposa pero omitió una parte entonces dice anda delante de mí y cuando Pablo habla dice sirvo al Dios de mis padres está hablando a Abraham Isaac y Jacob que está haciendo mención que es algo que identifica a los piadosos de Dios otro más pónganmelo aquí también por favor ayúdenme el 24 40 Génesis 24 40 entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo de mujer de mi familia de la casa de mi padre pero mi día dice en cuya presencia he andado o sea no es algo que los que los patriarcas ignoraban no es algo que Pablo ignoraba no es algo que Jesús mismo estaba ahí mismo y redargullaba sus conciencias no es algo que nosotros como iglesia debemos ignorar en lo personal Génesis 48 15 y bendijo viene desde que soy hasta este día como el Salmo 12 el Dios que me formó desde el vientre de mi madre desde que existo desde que sabe todo lo que yo soy lo que el propósito tiene pero de quien ando delante siempre vaya a segunda de Reyes 5 16 o sea que lo que estamos queriendo tratar o el Señor quiere comunicar es que tengamos una conciencia clara y que nos percatemos delante de quien andamos amén segunda de Reyes 5 16 dice más el dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa pero el no quiso está hablando de Namán que le quería dar regalos al profeta y dice como yo voy a recibir cuando Dios no me ha andado a recibir nada de tu mano se fueron los predicadores de la prosperidad y dijera si venga échale ahí llena el arca pero aquí hombres serios de Dios y nos mira delante de quien estoy lo que le pasó a Giese bueno él no lo quiere yo sí fue y se le pegó la lepra por ambicioso o sea andaba junto al hombre de Dios que andaba delante de Dios y no aprendía que andaba delante de Dios así nosotros venimos a una casa profética se nos predica y se nos olvida que andamos delante de Dios y seguimos por ahí llevándonos del mundo entero primera de Samuel 12 acuérdense que usted dice mis padres el apóstol Pablo dijo delante de que andaron de mis padres Abraham Isaac y Jacob y de los profetas Samuel era un profeta fíjense la convicción que tenía Samuel es cuando ya está ya está grande avanzado en días y va a entregar ya próximamente al ministerio pero mire la convicción de pararse delante de los hombres y decirle otra lo leíamos si alguien si alguien tiene algo contra mí dígamelo ahora porque yo voy delante de Dios y ya no quiero tener ningún problema primero porque amo a Dios respeto a Dios estoy delante de Él y yo quiero ser claro con ustedes dice ahí dijo Samuel a todo Israel he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto por rey ahora pues he aquí vuestro rey delante de vosotros yo ya soy viejo lleno de canas pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud desde este día siga aquí estoy atestiguad contra mí o sea Él está diciendo tengo una conciencia limpia atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido está hablando del rey si he tomado el buey de alguno si he tomado el asno de alguno si he calumniado a alguien si he agraviado a alguno o si alguien ha tomado cohecho para seguir mis ojos con él y hoy lo restuiré dice entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre o sea cuando está diciendo no es que no recibiera cuando le daban una le daban ofrenda que el sacerdote tenía que recibir sino está hablando que él no manipuló como se hace ahora no manipuló para ganarse algo extra o sea mire la conciencia de los hombres de Dios que tienen para enfrentarse delante de personas y sin tener ningún temor vayamos a Hechos 24 23 1 si me ayudan ahí entonces Pablo mirando fijamente al concilio aquí está otra vez Pablo defendiendo el Evangelio defendiendo también el testimonio de lo que él está haciendo porque él lo está haciendo porque lo estaban acusando pero mire entonces Pablo mirando fijamente el concilio está mirando fijamente a los hombres usted sabe que cuando alguien le acusa la conciencia le puede ver a los ojos ¿qué hacen? cuando la esposa o el esposo le está reclamando de algo a ver ese texto ¿qué pasó? a ver ese ese facebook ¿de quién es? a ver ese whatsapp a ver ese no o así aplícalo cualquier cosa ¿verdad que pasó eso? no pero la mirada porque la conciencia lo acusa pero mira aquí Pablo dice entonces mirando fijamente al concilio o sea no tengo nada que esconder y así debemos nosotros Pablo dice yo estoy haciendo algo y lo estoy haciendo porque Dios me lo indicó o sea y puedo verlo a los ojos si yo estoy haciendo algo entonces es porque Dios me reveló que haga eso o sea no lo estoy haciendo por mí mismo dice aquí fijamente y dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy sigamos el sumo sacerdote enanías aquí está un ministro de Dios contra otro ministro religioso sin revelación porque está otro ministro que es sumo sacerdote enanías están confrontando lo que él está predicando que está en contra de la ley y Pablo está defendiendo el evangelio ahora por causa de Cristo y el otro es un religioso que no tiene revelación por eso le dije podemos venir religiosamente y juzgar algo sin tener revelación y ahí nuestra conciencia no está completamente clara ni ve completamente entonces dice ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca ya fue fuerte imagínate lo manda a declarar y él está diciendo soy inocente y le metan una cachetada imagínese que a usted le están diciendo algo y dice cállate tú estás diciendo verdad mi conciencia está limpia sigamos entonces Pablo dijo Dios te golpea a ti pared blanqueada estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear sigamos los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de dos injurias siguiente Pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldices eras un príncipe de tu pueblo ahí hay mucho que aplicar pero que para entrar porque lo golpeó y eso pero no es mi tema ahora entonces dice no sabía hermanos o sea otra vez su conciencia no sabía algunos dicen que tal vez si sabía por la forma que estaba vestido por donde estaba sentado pero yo creo que yo pienso que yo pienso que no porque si no mal estoy en números 25 de toronomio 15 no me recuerdo está ahí cuando se sentaban a juzgar los jueces que Dios había puesto Israel tenían que condenar con los testigos al que era culpable apedrearlo según fuera la situación entonces ahí Pablo está otra vez responde así porque dice no sabía hermanos si está hablando de una limpia conciencia entonces dice realmente yo pienso que entonces no sabía tal vez imaginaba o algo así pero si no sabía dice que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldicieras a un príncipe de tu pueblo tú ves o sea cada lo que se quiere aplicar aquí es que cada acción que él tenía que él hacía estaba consciente inmediatamente que eso estaba delante de Dios y delante de los hombres que es lo que nos quiere Dios comunicar que cada cosa que nosotros hagamos en todo ámbito Dios está Dios está mirando esa situación entonces alguien que tiene una conciencia limpia puede mirar fijamente a todos porque su conciencia ha sido iluminada y está hablando verdad y tiene una una comprensión completa como dijimos al principio puede hablar de frente no por detrás o sea alguien tiene una conciencia limpia no va a hablar detrás o sea si yo tengo que decirte algo te lo digo de frente o sea porque usted hablando yendo por allá murmurar de aquí en este caso está diciendo del príncipe se está diciendo otra cosa o sea fíjese que cuando cuando María murmuró de Moisés o sea Dios Dios le escuchó la omnisciencia de Dios y a veces nos podemos juntar yo te voy a decir algo del hermano del hermanito pero no le digas a nadie Dios está mirando lo aplicamos a todas las áreas así Dios me lo dictó entonces a veces nosotros hay otra cosa que nos ayuda a saber la omnisciencia de Dios ustedes cada uno de nosotros tenemos nuestra Biblia aquí está escrito todo lo que la conducta que tuvo la que tuvo Samuel Moisés David nada de lo que hicieron o no hicieron quedó escrito todo quedó escrito la Biblia dice que los libros serán abiertos de cada uno de nosotros todo lo todo lo que nosotros hagamos está escribiendo un libro ahí arriba todo lo que nosotros hagamos todo lo que Dios quiere comunicar es que nosotros tengamos que una conciencia limpia y que nosotros entendamos que así como de ellos se escribió toda cosa así de nosotros se está escribiendo como tú serviste porque tú serviste porque tú ofrendaste porque tú le diste esto a tal hermano porque tú ayudaste a este nuestro pastor Andrés dijo una vez si lo hiciste para Dios no me debes nada ahora si lo hiciste para que después diga yo le ayudé yo le hice yo lo saqué tú no lo hiciste para Dios si lo hiciste para el hombre entonces te debe el hombre pero dice no yo la gloria es para Dios pero yo lo ayudé y a mí no me agradece entonces lo hiciste para Dios o lo hiciste para agradar al hombre tal vez lo agradaste para el hombre tiene cierta reputación lo ayudaste y está bien es algo noble pero no fue para Dios o sea quedó ahí nada más entonces eso quiere que Dios te lo tome en cuenta y Jesús dice ya recibiste la gloria del hombre yo no te puedo dar nada de eso vamos a Romanos capítulo 13 Romanos 13 lo vamos a aplicar ahora pongan el 13 5 si no mal estoy y después vamos al 13 1 porque ella habla también de la de la conciencia 13 5 dice por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia está hablando Pablo que nosotros como ciudadanos de esta tierra debemos obedecer todas las leyes dice por causa de que y explicamos lo que es la conciencia es que tú sabes que todo lo que tú haces va delante de Dios cuando vamos se nos hace tarde por no apurarnos entonces vamos rebasando dice el 60 y vamos el 80 le dice ese policía estás acusando a alguien que Dios lo puso para cuidarte y me dice gracias a Dios que si está el 5 metros más adelante me destampo por loco o sea estamos de la nuestra conciencia no está clara todavía y queremos decir el diablo me puso un ticket tu irresponsabilidad nuestra irresponsabilidad entonces pongan el 13.1 sometase todas personas a autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y ahí lo voy a aplicar a los gobernantes por si hay algún político que le está escuchando va a escuchar o sea dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios como está la conciencia de las autoridades te puso Dios como presidente o te ganaste el voto con fraudes o fuiste a robarle la credencia a los vecinos les ofreciste una cubetita con leche y alguna despensa y después le vas a robar todo el salario te puso Dios o le hiciste le hiciste boicot al otro candidato para que para que tú te lo ganaras o a nuestros países hasta lo mandan a matar y pues si yo gané o sea te puso Dios o te pusiste tú o sea dice sometase pero la autoridad que puso Dios no la que tú elegiste no la que tú con tu corrupción te ganaste me uní con el narcotraficante con el mafioso con las maras aplicándolo en todos los ambientes porque toda persona debe tener su conciencia limpia por eso Pablo dice aquí por causa de la conciencia entonces tú yo te puse como gobernante o tú te autoproclamaste y lo mismo sucede con los pastores que hay que se llama pastor por sí mismo se autonombró pastor se autonombró apóstol o sea te puso Dios o te pusiste tú y entonces tu conciencia está limpia o está oscurecida y tu conciencia no te dice hice una rebelión en la iglesia y me lo llevé para acá y ahora yo soy el pastor y quien te nombró Dios me dijo y donde está el testimonio de la iglesia donde está el que fuiste probado y aprobado quien te ungió quien te puso la mano tu conciencia está limpia o no está limpia entonces te ganaste la elección de ser el juez el abogado el presidente del municipio porque Dios te puso o porque tú hiciste fraude y engañaste al pueblo con falsas promesas y tú sabes que no se van a cumplir porque estás ya confabulado con el narcotráfico con la corrupción entonces la conciencia está limpia o está sucia entonces Dios quiere despertar ahora mismo aquí en Nueva York un carnaval y todos los autoridades que lo permiten le van a dar cuenta a Dios de eso porque si Dios entonces dice bueno Dios me puso y si Dios te puso dijimos que la conciencia es para estar de acuerdo en uno con él en acuerdo con él en uno con él en estar sujeto a él si Dios te puso es dice ahí para preservar el orden de Dios no para fomentar el mal por eso nuestra oración dice que gobiernen con limpia conciencia ahora mismo están los gobernantes aprobando y ahí se mezcla un montón de los bomberos tienen que aprobar la policía tiene que aprobar tiene que aprobar una economía tiene que aprobar un presidente un gobernante como está la conciencia de los que han aprobado hoy y están delante de Dios porque eso no va a ser así nada más le van a dar cuenta a Dios se van a sentar delante del trono de Dios y le van a dar cuenta a Dios y la conciencia debe estar limpia pero como se entenebrecido se ha nublado entonces confabulan con el mal y por ganarme un dinero corrompo callo mi conciencia quito al Dios que me puso para yo poner lo mío sigamos ahí por favor han sido establecidas de modo que quien se pone autoridad a lo establecido por Dios resiste el mismo que fue puesto por Dios resiste a Dios el mismo que fue puesto para preservar el orden ahora rompe el orden los policías también que hizo Juan el Bautista cuando vieron los soldados y nosotros que hacemos para tener una limpia conciencia como decía Juan quien los quien los quien los apartó para oír de la ira venidera generación de víboras y que haremos nosotros dijeron los soldados bueno no se corrompan no le estén sacando el dinero a la gente como en otro país es una mordida o como es por debajo de la mesa y entonces la conciencia está limpia o está sucia sigue y dice y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque porque la conciencia le está diciendo que te va a llevar a un tribunal y que te está dictando que lo que estás haciendo no está bien y Dios se lo quiere también aplicar a los gobernantes porque si Dios te puso dice por causa de la conciencia o sea Dios te puso en honra te ofreció un salario del cual eres digno y todavía recibes más como es tan torpe a veces cuando veo en otros países que quieren ganarse quieren ser presidentes de una nación pero no es porque aman su nación o sea es porque quieren trabajar seis años tener todo tener poder tener reconocimiento y después estar haciendo una vida sin trabajo y aparte de eso les dan bono les dan un montón de cosas y todavía llegan a corromper los empresarios los mafiosos y todavía se salen se salen con un montón de dinero y saben que después el otro que viene los va a acusar y los va a meter a la cárcel o se van a esconder por allá a otros países con otro nombre y se están escondiendo porque su conciencia su conciencia los acusa se están escondiendo y se ponen un montón de guaruras se meten en un carro pero al final de cuentas delante de Dios no se pueden esconder que leímos el Salmo 139 tú me conoces si me voy allá me voy acá Dios te está viendo si para que los que están ahí los gobernantes Dios tiene un mensaje para ustedes también o sea que su conciencia debe estar limpia y aunque les cueste la vida porque muchas veces de ellos actúan por temor porque porque los mafiosos o los gobernantes que ya tienen una mafia desde hace años y les cuesta ahora hacer lo correcto entonces se dejan doblegar pero ahí dice si Dios te puso hazlo aunque te cueste la vida pero tú delante de Dios estás bien delante de Dios sigamos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien el mismo que lo pusieron para hacer el bien está haciendo el mal y después ese mismo que no debe temer autoridad teme porque se está escondiendo porque le acusa la conciencia como es los gobernantes de nuestros países después de que acaban sale un montón y los noticieros también estaban callados porque no podían decir nada pero después ya que ahí descubrimos hasta que descubrimos y desde cuándo lo sabían mentirosos igual que re bien que lo sabían y no lo decían porque le estaban pagando también para que les pagaran la propaganda todos tienen la conciencia sucia ya lo descubrimos y tenemos la exclusiva cual si lo sabían desde antes y no lo hablaron porque a su empresa de comunicación también le están pagando un dinero sigamos dice no están para infundir temor al que hace el vecino al malo quieres pues no temer a la autoridad hazlo bueno y tendrás alabanza de ella y quien es la autoridad primero el Dios eterno el Dios que pone y quita reyes al Dios que le va a dar cuentas porque es servidor de Dios para tu bien la palabra servidor ahí es diáconos que Dios lo puso ahí para servir a un pueblo para administrar todo lo que le dio una capacidad un intelecto por eso Pablo dice que demos gracias a Dios por las autoridades porque Dios capacitó a esa persona pero ahora para que no se corren para que no se corrompa queremos vivir quietos reposadamente y nosotros debemos cubrir a los gobernantes porque hay un sistema que los arrastra a veces aunque no quieran dice para tu bien pero si haces lo bueno teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo y entonces si nosotros vamos viendo que la conciencia siempre está el diablo desde el génesis trata siempre y nubla el entendimiento venga ayúdenme por favor con Tito 4.2 primera de Timoteo 4.2 primera de Timoteo 4.2 y después vamos a ir a Tito primera de Timoteo 4.2 ok por la hipocresía de mentirosos que tenían cauterizada la conciencia después de que la callaron varias veces ya la conciencia quedó que cauterizada ya la persona no puede entender lo de Dios ya la persona no tiene la mente clara ya no siente más ya es insensible pues yo le dije que al principio eso no lo encontró en la definición algo que yo quise interpretar si es así que es una misericordia de Dios para no entregarte al mal Tito 1.15 todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas completamente ya nubladas por el pecado y así lo podemos aplicar a los jueces cuando dictan cuando hacen Dios le mandó a Israel diciendo no hagas no hagas menos al pobre ni favorezcas al rico entonces como está la conciencia de los jueces como está la conciencia de aquellos gobernantes presidentes alcaldes reyes policías Dios lo puso entonces hazlo que Dios te puso a preservar el orden no a fomentar la rebelión y el desorden haciendo falsas promesas y así lo podemos ir aplicando Dios le dio a cada persona Dios le dio a cada persona le dio un oficio ¿verdad? a cada persona Dios le dio como ciudadano pagamos los impuestos no porque esos gobernantes se roban todo dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios ¿cómo están los taxistas? le ponen aumentan el taxímetro los mercaderes pesas falsas todo eso está en la ley no pondrás pesas falsas ¿cómo están los que venden la gasolina? le bajan a los números para ganar más dinero y así podemos ir los mecánicos tienen una mala fama también le quito una pieza le digo que eso está mal y ahí saco más dinero cuando se gana una herencia ¿cómo está la conciencia de cada oficio de cada cosa que Dios te dio? Dios te dio desde el principio Dios te dio un ministerio y estás ahí sentado ahí haciéndote loco Dios te puso Dios quiere despertar tu conciencia lo que Dios te llamó y Dios te ama veamos como una misericordia veamos como se esconde la conciencia de los mafiosos de los narcotraficantes como dije hace rato se van a esconder para que no lo descubran y mandan a matar a quien los descubre pero al final de cuentas están escondidos porque su conciencia los acusa de alguna manera y pagan miles de guaruras y sicarios y un montón de carros para blindarse y siempre están escondiendo su conciencia los acusa no hay nada como andar delante delante de Dios bien y delante de los hombres así que si lo seguimos aplicando cuando los hijos mientan a los padres entre esposos entre hermanos eso se aplica en todo mis amados vamos a 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 primera de corintios 4 4 y vamos terminando por hasta aquí por hoy primera de corintios 4 4 póngalo a ver si está en la póngalo ahí después me ayuda en la traducción viviente porque aunque tengo la conciencia limpia por eso pero eso no demuestra que yo tenga razón fíjate la la altura a la que llega Pablo que dice él que yo tengo la conciencia limpia y aún dice y aún si se me escapase algo es lo que quiere decir ahí dice pero no demuestra que yo tenga la razón o sea está diciendo estoy tan convencido que lo que estoy haciendo es verdad pero aún así todo eso lo someto a Dios o sea fíjese la altura a la que nosotros debemos llegar todo lo debo someter a Dios dice ese es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión o sea está diciendo cuando yo llegue allá Dios va a decir si lo que yo hice fue con buena intención Pablo dice hay quienes predican por envidia por ganancia deshonesta por contención y se puede aplicar hay quienes oran por estar compitiendo con el otro en quien le quiere quitar el ministerio al otro se aplica a todas las áreas dice 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 el que sigue por favor así que no juzguen a nadie antes de tiempo es decir antes que el Señor vuelva pues él sacará la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces Dios le dará cada uno el reconocimiento que le corresponda dice que el día me galardó cuál galardón si tú recibiste la gloria de los hombres le di gloria a Dios pero por dentro ya fui cuál tú lo perdiste allá abajo cuál estrella que yo te iba a dar cuál hubo nombre la salvación está ahí la salvación es por fe galardones bienaventuranzas los fieles que van a andar eso es otra cosa o sea como no tenemos conciencia de lo eterno entonces andamos pero Dios quiere hoy traernos conciencia porque Dios quiere darte lo que te ha prometido Hebreos 4 12 13 Hebreos 4 12 13 pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la melo del hueso deja de descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos por eso comenzamos diciendo enséñame tú lo que yo no veo la misericordia de Dios es decir ven acércate que yo te voy a mostrar lo que tú no ves cuántos quieren que Dios le muestre los adoradores vayan ayúdeme para ir terminando por hoy yo les digo como les dije al principio cuando cuando fui Dios me demostró en algo tan sencillo práctico de cómo es la omnisciencia de que todo lo pensamiento que tú dices así sube delante de Dios y eso en vez de causarme temor me acerca más a Dios o me acercó más a Dios porque entonces cada vez que yo estoy mal porque ante los hombres como tenemos la conciencia todavía nublada entonces nos pueden acusar señalar condenar pero no hay nada como que tú vayas a tu creador y le digas enséñame tú y allí en ese entonces digas Señor sáname ¿por qué actúo así? ¿por qué hablo así? ¿por qué no puedo vencer esto? ¿por qué todavía siguen esas debilidades en mí? Dios te lo va a mostrar y Dios te va a dar la victoria Salmo 51 por eso dice el salmista crea en mí oh Dios un corazón limpio renueva en mí un espíritu recto dentro de mí él entendió he pecado dijo y no se escondió sino el mismo que escribió el Salmo 139 diciendo mal estoy dice ahora he pecado ahora dice tú amas la verdad en lo secreto y ahí me haces comprender sabiduría me haces entender cómo puedo hacer lo mejor cómo no puedo fallar mañana otra vez adoremos y después oramos aleluya pongámonos de pie mis amados rindamos nuestros corazones pongamos nuestras conciencias como dice el Salmo a ti elevaré mi alma Jehová a ti elevaré mi pensamiento a ti vendré en mi angustia en mi necesidad en mis circunstancias en mi pecado mi pecado te declaré y no te lo encubrí y aquí estamos Señor tú el que escuadrillas la mente el que escuadrilla el corazón tu omnisciencia y tu presencia nos da confianza de acercarnos a ti que tú conozcas nuestros más íntimos pensamientos y nos enseñes tú lo que nosotros no vemos el Espíritu del Señor está aquí Hebreos 9 a 14 dice que y Juan 1 a 9 dice primera de Juan 1 a 9 dice que si confesamos nuestros pecados Él es feliz justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y dice Hebreos 9 a 14 que la sangre de Cristo limpia vuestras conciencias de obras muertas el Espíritu Santo ilumínanos nos traes a Cristo ante el trono de gracia confesamos en lo que hayamos mentido confesamos que tú eres el Dios de verdad que nosotros somos mentirosos por naturaleza confesamos que nuestra conciencia en ciertas áreas está nublada pero nos acercamos al Dios que es la luz al Dios que ilumina a todo hombre nos acercamos nos exponemos a tu presencia a tu palabra Señor tú dijiste el que me siga a mí no andará en tiniebla sino que tiene la luz de la vida ahora tú mismo Jesús que eres el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad trae libertad toda la mente que esté oscurecida Señor en todas las áreas que no movemos lo que no todavía nos ha cegado el pecado Dios mío ilumina nuestro entendimiento este pueblo que quiere amarte que cree que está delante de ti de los hombres quiere tener una conciencia limpia porque es un pueblo que te ama un pueblo que te teme un pueblo que quiere agradarte un pueblo que quiere servirte con limpia conciencia Señor aquí estamos en este día nos lavamos en tu sangre Dios mío y entregamos todo temor todo miedo toda confusión Señor en tu presencia Señor nada somos en tu presencia se disipe las tinieblas en tu presencia se disipe toda confusión toda tristeza toda soledad toda mentira Dios mío en el nombre de Jesucristo Dios mío gracias por tu palabra te damos toda la gloria toda la honra si iluminando nuestras conciencias de aquí hasta la eternidad en el nombre de Jesús este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos